Yeah, yeah, Lone Lone Baker Danila La que el corazón de tu lado La que quema lo maría La que siempre me hace el DJ Y si la caco me perdona Ayala baby eso lo sabe Me tiene loco pero por ti Como tres días solo es perreo Y si no para le sigo ahí Me tiene todo enviciado El puri está asegurado Ya no me voy de tu lado Prendemos por lo que va a venir Danila Que el corazón de tu lado Que el corazón de tu lado La que quema lo maría La que siempre me hace el DJ Y si la caco me perdona La que el corazón de tu lado La que quema lo maría La que siempre me hace el DJ Y si la caco me perdona Me escribes pero no lo mandas Tupac me llega por tandas Quiere meter a sus amigas Pa' que me disfrute entre tantas Si a ti te encanta lo fijo No me importa quien lo dijo Pero sé que tú eres la reina Del puro perreo agresivo Ya que quiero Te ponte cómoda Te le ha dado a su manera de los veinte No me importa na', si esta noche la bebé no se divierte Daniela, que el corazón de tu na', la que quema los maríes, la que siempre me hace el día